Dios les bendiga, mis amados hermanos, sean todos y todas bienvenidos a este su programa Joven de Cristo, el cual llevamos a cabo con la finalidad de edificar tu vida espiritual a través de nuestros testimonios y experiencias espirituales. Soy su hermana Miguelina García, como siempre es un gozo compartir con ustedes. Hoy me alarga la presencia de mi amigo y hermano, el evangelista Santo Pérez. Dios te bendiga, manito, bienvenido. Amén, Dios te bendiga más, manita mía. Amén. Que para mí es más que una honra estar aquí en este lugar. Amén. Amén, ¿cómo estás? Para bendecir a todos los oyentes, aquí hay una palabra para tu vida. Eres tú que estás diciendo que no, ya no tengo esperanza para mí, pero en esta tarde hay una palabra de bendición para tu vida. Amén, yo lo creo. ¿Cómo estás, manito? Está muy bien, gracias a Dios. Me alegra ver. Amén. Mi nombre es Santo Pérez, guiado bajo la mano poderosa de parte de Dios. Estamos aquí siempre humilde en la presencia de Dios. Estamos dirigiendo el ministerio evangelístico guiado por la reveración del Espíritu Santo. El tema que vamos a impartir hoy es el propósito es más fuerte que la maldición. Dios mío, es algo muy profundo. Yo sé que Dios va a hablar a tu vida hoy. Yo sé que cosas grandes, sobrenaturales van a descender a tu favor. Gloria al nombre del Señor. Ya los ángeles que caminan con nosotros están tomando su posición de guerra. Y yo sé que la atmósfera de Dios, bendito sea el Señor, va a descender aquí en gran manera. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces, para dar inicio a esta palabra, vamos a buscar en la Biblia, el primer crónica, la Biblia, la Biblia, la Biblia, el primer crónica, ¿sí? Diciendo, te ruego que me dé tu bendición, que ensanche mi territorio, que tu mano esté conmigo y me libre del mal, para que no me dañe y otorgó Dios lo que pidió. Dios. Aleluya. Mira, en este día vamos a hablar, como decía la guerrera aquí, bajo el tema, el propósito es más fuerte que la maldición. Aleluya. Quizá que hay mucha gente que ha nacido bajo una maldición por una palabra declarado en la boca de su padre, o de sus ancestros, o de su familia, pero en este día yo vengo a hacerte entender que esa maldición que fue declarado en contra de tu vida, que el propósito de Dios que está sobre tu vida es más fuerte que esa maldición. Sí, yo no creo. ¿Cómo podemos entender si el propósito es más fuerte que la maldición? Para iniciar ese tema, hay que tomar la historia de David. La Biblia dice que David era el último hijo de Isaí de Berén, pero David en la casa de Isaí de Berén no tenía el acceso que los demás hermanos tenían, porque la Biblia dice que David era el hijo bastardo. Por cuanto que David, el hijo bastardo, David no tenía el acceso que tenía los demás. Entonces, la Biblia dice que el padre de David envió a David en el monte a pastorear las ovejas, pero no entendía Isaí si sobre David había una promesa. que las maldiciones o las guerras que te hacen es la evidencia del llamado, del propósito de Dios que está sobre tu vida. ¿Cómo podemos entenderlo? La Biblia dice que mientras que David estaba en el campo, todo el mundo se olvidaron de él. Dios. Cuando David estaba pastoreando las ovejas de su padre, su padre no se acordó de él, porque Dios envió al profeta Samuel en la casa de Isaí. Pero Isaí de Berén se había olvidado si tenía el último hijo que estaba pastoreando las ovejas. Oh, gloria a Dios. Quizás que mucha gente se han olvidado de ti. Pero el propósito de Dios se va a levantar tu cabeza para que la gente entiende que hay un Dios en el cielo que te llamó. Porque muchas veces que la gente te ven por tu presente, pero nunca miran la realidad de Dios que hay en el futuro para tu vida. Pero quizás que Isaí de Berén estaba viendo el presente de David, pero no estaba pensando en la realidad de Dios en la vida de David. En la realidad de Dios o la realidad de Dios en tu vida, Miguelina, es el futuro que Dios tiene para ti. No importa lo que la gente han dicho en tu contra, porque lo que la gente han dicho en tu contra no tiene poder ni la autoridad, aleluya, para entrar sobre tu vida, sino el propósito de Dios que Dios tiene para tu vida. Y entonces, entrando en casos, la Biblia dice, cuando David estaba, me imagino que nadie visitaba a David. Pero los ángeles que Dios tenía al favor de David, visitaba a David tiempo en tiempo, porque todo aquello que son marcados con propósito, que los ángeles que Dios asigna para caminar contigo te visitan. Dios mío. Porque en ese momento, yo no sé, porque la Biblia no lo especifican, quizás la depresión quería matar a David. Quizás la falta de familia, la falta de amor de su familia, quería matar a David. Pero la Biblia nos enseña el ángel de Jehová a campar alrededor de los que teman y los defienden. Entonces, los ángeles estaban con David. Y entonces, esa maldición estaba en la vida de David muy fuerte, donde que están los hijos de Isaí de Berén. Estaban haciendo lo que quería en la casa, pero David no tenía acceso. Quizás que mucha gente dice que tú no tienes una agenda de predicación. Quizás que la gente te dice que tú no tienes una buena cuenta bancaria. Quizás la gente te dice sin número de cosas. Cuando tú comienzas a analizar todas esas palabras, te dicen, mira, ya yo no tengo esperanza para mí. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Pero la Biblia dice que mientras que David estaba en el campo, pastoreaba las ovejas, estaba siendo preparado. ¿Por quién? Estaba siendo preparado por Dios. Porque Dios tenía un escenario a donde que lo iba a llevar. Dios. Veranada al paracio, ¿quién puede llevar un hombre en el paracio? Un hombre que estaba pastoreando las ovejas. ¡A mi Dios! ¿Quién puede llevar una mujer a donde que está? Vendiendo pincho en la calle, di que a reinar. ¡Oh, Dios mío! Pero yo conozco un Dios que saca a donde no va a burras haya. La maldición que tenía en contra de David, Dios los cambió en bendición. Entonces, dando a entender las maldiciones que han declarado en tu contra, entonces todas esas maldiciones va a convertir en bendición a tu favor, porque la boca de Dios habló primero de ti. Dios. Es algo muy fuerte, mi querida. Siento a Dios muy fuerte. La Biblia dice, cuando Isaí está en la casa, llegó a ver el profeta Samuel. Cuando el profeta Samuel llega, Samuel dijo, Jehová me envió aquí a ungir el próximo rey. La Biblia dice que Isaí de Berén llamó a su primer hijo, pero ahí que la Biblia dice que la palabra de Dios llega, le llama a Isaí de Berén. Yo no miro según lo que el hombre mira, sino el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Es por eso que nosotros, en el Evangelio, nosotros no podemos caminar por vista, porque cuando nosotros caminamos por vista, vamos a ver, toda la gente son gente de Dios, pero ahora bien, vamos a asaminar los espíritus para saber de dónde vienen. Y entonces la Biblia dice, amados, cuanto Isaí de Berén hizo pasar a su primer hijo, y entonces la Biblia de Samuel dijo, eso no es porque Jehová no me ha hablado de él. Lo hizo pasar a los siete hijos suyos, y entonces dijo que eso no es tan poco, pero no hay otro hijo tuyo que sea quedando por aquí. Ahí fue que acordó Isaí de Berén, que quedaba el menor de la casa, sino que el propósito es sobre ti que está, y el propósito es contigo que está, dando a entender, todo no ha terminado para ti, aunque sea que tú ves que todo se ha levantado en tu contra, todo se está yendo en pedazos en tu casa, en tu familia, pero todo no ha terminado. Hay una esperanza para ti, la esperanza de David en ese instante es a Dios. Pero la Biblia dice que el mismo Isaí tuvo que levantar para decir, vete hijo mío, lleva esos panes a tus hermanos en el campamento, toma prenda de ellos, mira a ver si ellos están buenos, dando a entender que Isaí entendía que ellos no calificaban para matar al gigante. A ti que te están menopreciando, quizás que la gente no reconoce tu manto en Dios, quizás que la gente no reconoce tu llamado en la iglesia, la gente te está menopreciando, pero ellos no entienden si Dios va a dar la victoria a la iglesia a través de tu llamado, dando a entender que Dios envió a David, cuando David llega, David no llevó la comida a sus hermanos, David no entregó la comida en la puerta. Ahora, según los estudios dicen que el nombre de Isaí, de Berén, significa Dios, Dios estaba diciendo a David, ya es tu tiempo para exhibirte, ya es el tiempo para exhibirte, dando a entender el momento que Dios te va a exhibir, no importa el diablo, no importa los demonios, no importa las maldiciones, que se ha levantado en tu contra, como quieras, si Dios te dice que tú vas para el paracio, tú vas al paracio, porque la puerta del paracio te está esperando. La Biblia dice, cuando llega, la maldición estaba tan fuerte sobre David, a su nombre sea la gloria, que los hermanos de David llegaron a David, le dijeron a David, yo conozco tu maricia y conozco tu soberbia, pero la Biblia nunca me dice, mi querida, si David pasaba palabra con sus hermanos, y como es que sus hermanos le piquieron a él, que conocen su maricia y su soberbia, dando a entender cuando el propósito está a punto de tener cumplimiento sobre tu vida, y entonces la gente se va a levantar en tu contra, para que tú puedas abandonar el propósito de Dios que está sobre ti, entonces la Biblia dice que David dejó a hecho ahí, David siguió más adelante a preguntar, que es lo que el rey va a dar, el hombre que enfrenta al gigante que lo mata, dando a entender tu porción mujer o hombre que no estás viendo, que no estás escuchando, tu porción no viene del hombre, tu porción viene del hombre que te llamó que Jehová, Chile, dando a entender entramos en el tema, Jabez era un hijo que nació con Dorol, porque los demás hijos de la madre de Jabez, la madre de Jabez le dio a Luz sin dolor, sin padecimiento, pero justamente cuando va a nacer Jabez, y entonces ahí que Jabez nace con dolor, hay algo ahí, porque todo aquello, Miguelina, que carga un propósito, siempre en la maldición del diablo, siempre se levanta en tu contra para atacarte, y Jabez no se quedó ahí, y la Biblia dice que el niño que nació con dolor, fue más ilustre que todos sus hermanos, ahora, ¿por qué es que Jabez fue más ilustre que todos sus hermanos? Tú sabes que, enfatizando contigo, la Biblia dice, gloria al Señor, que cuando su madre da Luz a Jabez, le pone Jabez, el significado de Jabez quiere decir, el que da dolor, el que añade tristeza, y algo me llama la atención, es que, este muchacho nace con esta maldición, yo siento a Dios aquí, nace con la maldición de este nombre puesto, pero él entiende que mientras él crecía, y se hacía hombre, había un Dios que podía cambiar su historia de vida, algo me llama la atención, es que, él recurre a Dios, y le dice, si tú me dieras bendición, es decir, si tú cambiaras mi nombre, o cambiaras el significado del nombre que me pusieron, Shenduyevacaya, yo siento a Dios, o cambiaras el significado de este nombre que a mí me dieron, yo fuera otra persona, necesito que tú cambies mi pronóstico, necesito que cambies mi historia, necesito que cambies este padecimiento, porque yo sé que tú lo puedes hacer, y le dice, y si tú me dieras bendición, la oración de Jabez, quizás es una oración muy larga, pero es una oración que tiene peso en el mundo espiritual, porque la oración que tiene peso, es la que va frecuentemente a donde Dios, con un propósito específico, este hombre le pedía a Dios específicamente, que cambiara su historia de vida, hay gente que Dios va a cambiar la historia, yo siento que Dios va a cambiar la historia de mucha gente ahí de vida, que quizás el diablo dijo, tú no sirves, tú no vas a hacer nada, tú no vas a pasar de ese nivel, pero mentira, hay un edicto que fue declarado a favor tuyo, y es el edicto de Dios, bendito sea el Señor, ya Dios habló de ti, y si Dios habló de ti, no importa que los demonios digan lo contrario, siento a Dios, si Dios dijo que sí, es sí, donde quiera que sea, gloria al nombre del Señor, y me llama la atención este texto, es que Jave ora, lo primero que pide es que su posición le sea cambiada, que sea transicionado, si tú me añades bendición, para que no me dañe, oye, él sabe que la riqueza, la mucha riqueza daña en el corazón, si tú me bendijeras, pero que tú guardaras mi corazón, para que no me dañara, gloria al nombre del Señor, y ensancharas mi territorio, es decir, si tú pusieras mi descendencia, porque él veía que quizás sus hermanos tenían descendencia, tenían riqueza, y él no tenía nada, pero él entendía que Dios podía cambiar su pronóstico, su desierto, podía cambiar a los dioses en bendición, gloria a Jesús, mira, mira la palabra que más me llama la atención, cuando Jave está viendo una acción de la maldición, la acción de la maldición trajo una reacción en la vida de Jave, es por eso que Jave se levantó, clamó a Dios, Dios, hay gente en el medio de su desierto, se queda llorando, se queda llamando, hermano, y no hace una reacción en el medio del desierto, Jave se levantó, se acciónó, Jave clamó a Dios, porque un clamor de un hombre que está en aflicción, wow, sacuden los cimientos de los cielos, anda Jesús, es igualmente cuando David dijo, en mi angustia, invoqué a Kiopá, dando a entender, un clamor en tu angustia, es un clamor que llega directamente en los oídos de Dios, y cuando ese clamor llega en los oídos de Dios, Dios paraliza todo, para escuchar y para contestar, para contestar tu palabra, porque Dios está viendo, es un hombre, es una mujer que está en peligro, Dios está diciendo, espérate, deténgame, la adoración de los ángeles, porque yo quiero contestar a mi hijo, yo vengo a hablarte en este día, Dios, eres tú, que está en la guerra, en el desierto, tú no sabes a quién llamar, David en el momento que David estaba, en el medio de su guerra, David dijo una palabra, arshare mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, el mismo contestaba en el espíritu, mi socorro viene de Kiopá, que hizo los cielos y la tierra, dando a entender, tu socorro viene de Dios, la maldición no podrá tener cumplimiento en tu vida, no, 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 espérate, espérate, tú eres marcada, tú eres marcado con propósito, y el propósito de Dios, tiene que tener cumplimiento sobre tu vida, según los estudiosos, dicen que el nombre de Cabe, significa árido, gloria a Dios, cuando nosotros buscamos, según el estudio profundo, dicen que la palabra árido, tiene, aleluya, que es sentido, de una tierra maravita, ay Dios mío, es una tierra seca, es una tierra sin esperanza, una tierra estéril, hurra basada, pero el diablo no sabía, sobre Jabe había un propósito, porque donde llega el hombre, y la mujer de propósito, la tierra estéril, tiene que ser una tierra fértil, Dios mío, ay, ay, yo vengo a hablar a personas, aquí, que se echaron a llorar, Dios, yo vengo a hablar a las personas, aquí, que dicen, que está escuchando, todas las palabras malas, que el diablo ha declarado, todo pronóstico, todo diagnóstico, del diablo, aleluya, se sienta, aleluya, no quiere hacer nada, yo vengo a hablar de ti, es el tiempo, que tú tienes que levantar, y apoderarte, sobre esta palabra, porque la palabra, propósito, tiene peso, es por eso, cuando Jesús vino, sobre la tierra, Jesús no escoge, todo el mundo, Jesús escoge, doce discípulos, con propósito, doce discípulos, con propósito, dando a entender, tú eres uno, de los doce también, levántate, adonde que tú estás sentado, llorando, levántate, seca la lágrima, el propósito, tendrá cumplimiento, sobre tu vida, porque Dios fue, que lo dijo, si Dios lo dijo, yo lo creo, yo también, Jabe, clamó a Dios, cuando Jabe, comienza a clamar, comienza a pedir, unas cuantas cosas, adiós, me llamó la atención, la oración de Jabe, la Biblia dice, en que Jabe dijo, invocó Jabe, a Dios, verdad que sí, y le dice a Dios, si tú, me das tus bendiciones, es una necesidad, que Jabe estaba pasando, es por eso, que el diablo, está paralizando, muchos ministerios, hoy en día, que son marcados, con propósito, con que, con la finanza, profetizo, en tu finanza, hoy, profetiza, sobre tu hogar, sobre su finanza, sobre tu cuenta, aleluya, que nunca más, te haces farta, aleluya, en tu cuenta, para sostener, a tu familia, a tus hijos, a tu hogar, porque el diablo, está dando mucho, miguerina, a los hombres, y las mujeres de Dios, con la finanza, tu sabes, cuando hombres de Dios, con propósito, trabajando de noche, tu sabes, cuanta gente, amado, soltaron el ministerio, para trabajar, para sustentar, aleluya, para sustentar, aleluya, su hogar, su familia, y el diablo, dice ahí, que yo lo voy a entretener, a su nombre, sea la gloria, pero se ha levantado, una generación, que ha creído, en el llamado, de parte de Dios, aleluya, yo creo, yo creo que, que mira, las maldiciones satánicas, existen, pero, el poder, que está sobre mi vida, sobre nosotros, mi herina, tiene más autoridad, sobre todo, demonio, aleluya, toda enviación, su nombre, sea la gloria, satánica, porque, que Jabez, clamó a Dios, él sabía, que Dios, lo iba a escuchar, y Dios, lo iba a bendecir, y Jabez, digo una palabra, sobre todo, guarde, mi corazón, porque la Biblia, dice, del corazón, más la vida, dando a entender, un hombre, una mujer, con propósito, lo primero, tiene que hacer, guardar, su corazón, trata de guardar, su corazón, si, con respecto, ahí, permiso, para que no se salga, la voz suya, si, no hable, y discúlpeme, si, usted puede alabar, en el espíritu, gloria al Señor, usted sabe, que con respecto, santo, a lo que tú decías, de invocar, es decir, cuando tú invocas, o en aquellos tiempos, cuando se invocaba a Dios, se llevaba un sacrificio, al altar, él fue a invocar a Dios, es decir, él va al altar, gloria al nombre del Señor, a invocar a su Dios, y lleva una ofrenda, porque eso es lo que yo entiendo, porque invocar es, es llamar, a gloria a Jesús, a gran voz, bendito sea el Señor, yo imagino que Jabez se cansó, y dijo, mira, el Dios que yo veo, que esta gente le sirve, es un Dios que cambia, que transiciona, que sube de nivel, por lo tanto, yo voy a hacer que él haga, una misericordia conmigo, por eso dice, que él invocó a Dios, y la invocación, que Jabez le hace a Dios, mira, mira, algo tan poderoso, lo que tú decías ahorita, un hombre cuando se dispone, a invocar a Dios, responde, porque dice, y le otorgó, lo que él pidió, es decir, Dios obedeció, a la oración de Jabez, y algo me llama la atención, es que cuando Dios le otorga, gloria al nombre del Señor, su vida es transformada, y después yo me imagino, a los hermanos de Jabez detrás de él, pero y qué pasó, porque fue un cambio, de la noche a la mañana, el que no tenía nada, el que andaba en miseria, de repente tiene de todo, ah, gloria a Jesús, el que sembraba, y las cosas se secaban, de repente siembra, y es fructífero, gloria al nombre del Señor, el que caminaba, por un lugar árido, de repente está caminando sobre rosa, sobre un lugar frondoso, porque eso es lo que hace el Dios, que yo le sirvo, cambia, ah, Dios mío, yo siento Dios, el Dios que yo le sirvo, cambia historia, cambia centro, bendito sea el Señor, cambia vida, transforma, pasa de lo desierto, a lo que tiene profundidad, por eso dice la palabra del Señor, en la palabra, en la parábola de la semilla, una parte cayó sobre tierra, otra cayó sobre, gloria a Jesús, sobre espinos, y la hogar, pero cada una cayó sobre diferentes lugares, entonces lo que hace esta parábola, es que alude a lo que es la salvación del hombre, por eso es que vemos que Jave, gloria al nombre del Señor, cuando la historia de Jave es cambiada, sale a ser más ilustre, es decir, más fructífero, más bendecido, que los que tenían bendición, ah, gloria al Señor, dice que fue más ilustre entre todos, fue más, ah, gloria, yo siento, Dios, mira, santo, yo siento que ahí hay gente, que Dios va a cambiar la historia de ellos, yo lo creo, yo siento que hay gente que están observando, que están escuchando este video, que su vida va a ser transicionada a otro nivel, quizás al nacer, te dijeron que tú no ibas a servir para nada, dile al diablo, te equivocaste de persona, porque hay una historia en mí, que debe cumplirse de parte de Dios, gloria al nombre de Jesús, mira, es una palabra que más me llama la atención, lo que nosotros como cristianos creyentes, en el evangelio que nosotros necesitamos, necesitamos es un cambio mental, en el desierto, algo que se llama metanoia, Dios mío, el significado de las palabras metanoia, es un cambio mental, porque hay muchas personas en el desierto, se encuentran en el desierto, pero no cambia su mentalidad, para salir en el desierto, recuerda que cuando Moisés liberta al pueblo de Israel en Egipto, que el pueblo de Israel dijo a Moisés, si tú sabes que en el desierto no hay agua, no hay comida para nosotros, déjanos que nosotros servir a los egipcios aquí, porque aquí hay sepulcro, aquí hay agua, hay comida que nosotros podemos comer, de todo, y entonces, ahora bien, Moisés le dijo una palabra, ve, hoy la salvación que Jehová hará, con vosotros, dando a entender, que Moisés está profetizando una palabra, pero a pesar que Moisés, profetizó la palabra, no porque la palabra que Moisés profetizó, no vino de parte de Dios, ahora, tenía que tener, una mentalidad libre, creer, para recibir esa profecía, porque hay muchos profetas, que son profetas genuinos de parte de Dios, pero hay gente, que están ahí, en el momento de la profecía, no reciben la profecía, alguien bendice a Dios, por favor, entonces, en este día, yo vengo a decirte, ese es el tiempo, que tú tienes que levantar, y creer, y tomar, posición, aleluya, para apoderar, sobre esa profecía, tú necesitas una metanoía, que es cambio mental, que apóstol Pablo Vico, en el libro de Efesios, dando a entender, que nosotros en el desierto, nosotros necesitamos, renovar la mente, porque hay mucha gente, que son libres, pero con la mentalidad de esclavo, ay, 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 tú sabes que Dios saca al pueblo del desierto, pero todavía tenía la mentalidad de Egipto, por eso le decía, mire, en Egipto yo comía cebolla, yo comía ajo, yo me sentía bien, yo me bañaba a la hora que yo quisiera en el desierto, yo no puedo hacer nada de eso, entonces hay gente que Dios lo saca del desierto, pero todavía fuera del desierto, tienen la mente del desierto, y por eso es que tienen que volver otra vez, repetir el desierto, porque todavía, la mentalidad de ellos no ha salido del desierto, mi alma te adora Jesús, es que hay tiempo que la gente tiene que cambiar la mentalidad, porque el hombre de Dios, la mujer de Dios, no está en el cuerpo, Dios mío, es por eso, que el que genera dinero, no es que él trabaja, el que genera dinero, es que tiene mentalidad abierta, el que recibe la gloria, la unción, lo que Dios le ha prometido, lo que tiene una mente renovada, pero en el espíritu, todo aquello, hombre y mujeres, que llegue a la presencia de Dios, con la mentalidad libre, aun sea que son esclavos, pero llega a ser libre, porque Daniel, estaba en Babilonia, haciendo que, bajo la cautividad, ay, 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 pero Daniel tenía una mentalidad libre, el hombre con una mentalidad libre, no importa guerra, no importa desierto, no importa maldiciones, como quiera, invoca a Dios, ay, 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 quizá que los hermanos de Jave, no tenían la mentalidad libre, para invocar a Dios, pero Jave dijo, espérate, esa acción, me trae una reacción, para invocar a Dios, de Israel, porque si esa gente, está hablando de ese Dios, entonces yo también, tengo que hablar de ese Dios, para ver el poder de ese Dios, de ese Dios, que yo vengo a hablarte en esta tarde, que quizá que tú dices, pero todavía, yo tengo mucho tiempo en el Evangelio, que todavía yo no conozco el poder del Espíritu Santo, pero en este día, que la unción donde tú estás, que la unción te está tocando, siente esa unción, porque aquí siento una unción profética, muy fuerte, una unción de liberación, una unción, aleluya, de sanidad, muy fuerte, siento, levántate mujer, de guerra, levántate hombre de guerra, el propósito más fuerte, que la maldición, sobre ti, hay una, hay una, hay una palabra, de parte de Dios, que una palabra de propósito, que David dijo, David dijo, en el Salmo, 138, verso 8, Jehová cumplirá su propósito en mí, y su misericordia, oh Jehová, no desampare la obra de tus manos, dando a entender, tú a donde que tú estás, sentado, llorando la guerra, en el desierto, tú eres la obra, de las manos de Dios, Dios va a hacer cumplir su propósito en ti, dando a entender, levántate mujer de guerra, no sé la condición cual que tú estás, hombres de guerra, evangelistas, pastores, misioneradoras, levántate, toma esa palabra, el propósito más fuerte, que la maldición, porque a donde que está el propósito, no hay diablo, no hay maldición, no hay demonio, es por eso que Jesús vino sobre la tierra, con propósito, pero, la maldición, quiso detenerlo, pero el propósito, fue más fuerte, así es, que la maldición, es por eso, que el propósito, mató a Jesús, y el propósito, revivió a Jesús, dando a entender, que el propósito, te va a matar, pero en la carne, no, 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 hay mucha gente, que no quiere morir por Dios, hay mucha gente, que no quiere morir por Dios, que no quiere entregar su vida, si Cristo, murió por nosotros, mi querida, dando a entender, que yo puedo dar mi vida, por él también, ay, 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 es por eso, que apuestó el Pablo dijo, renovado en el espíritu, de vuestra mente, cuando nosotros, renovemos nuestras mentes, vamos a entender, vamos a navegar, en el río, del espíritu, ay, 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 del espíritu, dando a entender, que yo vengo a decirte, en este día, levántate, corre, levántate, gloria a Dios, toma esa palabra de poder, toma esa palabra, yo vengo a hablar gente, de ministerio, en este día, vengo a hablar gente, siento una unción, mi querida, muy fuerte, una unción muy fuerte, vengo a hablar gente, de ministerio, que dicen, que la maldición, lo brujo, se ha levantado, en contra de su vida, y contra su congregación, contra su ministerio, muy fuerte, pero yo vengo a decir, levántate, hombre, de guerra, eres marcado, con propósito, un beso, que son los que se han levantado, que son los que se han levantado, amén santo, yo quiero que tú ores, por esa gente, que están ahí, escuchando, para finalizar, gloria a Jesús, esas personas, que están ahí, escuchando, y observando este video, que necesitan levantarse, en pie de guerra, gloria al Señor, aquello que quizás, se cayeron, o se detuvieron, más bien, por una palabra, que el diablo, le dio negativa, yo quiero que tú ores, porque yo sé, yo siento alguna atmósfera, siento una nube, hermano, siento la chiquina de Dios, en este lugar, bendito sea el nombre de Jesús, mira, yo vengo a decirte, yo nací, bajo una maldición, nací bajo una maldición, y el propósito de Dios, me libertó, de la maldición, así que, como yo nací, bajo la maldición, y el propósito, me sacó, de la maldición, tú también puedes, yo quiero orar por ti, gloria a Jesús, mujer, de guerra, mujer que tiene ministerio, hombre, que tiene ministerio, una asignación, de parte de Dios, muy fuerte, pero la que está, te está golpeando fuerte, tú dices, que ya no esperanza, ya yo no vuelvo, vuelvo a levantar más, hay una esperanza, para ti todavía, levántate, en pie de guerra, padre gracias, gracias Dios, es que el nombre, es Jesús, de Nazaret, te presento, Dios mío, la audiencia, ay Dios mío, y te presento, esos hombres, mujeres, Dios mío, que está siendo atormentado, Dios mío, por dificultades, Dios amado, aleluya, por proceso, guerra, dificultades, en esta hora, Dios mío, te pedimos, en el nombre de Jesús, del Nazareno, como Jabez, Dios oró, clamó, Dios mío, así mismo, Dios mío, yo vengo a clamar, a favor, Dios mío, de ese pueblo, Dios todo poderoso, que está sediento, de una palabra, Dios todo poderoso, te pedimos, Dios mío, hasta hoy, reprendemos, toda maldición, Dios mío, que está sacudiendo, los hombres de Dios, todos hombres de Dios, Dios mío, que es una asignación, Dios mío, no veas adelante, ni atrás, Dios mío, a dónde hay que caminar, Dios mío, te pedimos, Dios mío, profetizo, Dios todo poderoso, en el nombre de Jesús, del Nazareno, declaro sanidad, liberación, Dios mío, declaro, Dios mío, prosperidad, Dios, en la vida de esos hombres, de Dios, en el nombre de Jesús, del Nazareno, que la unción, fruche en su hogar, en su vida, es que el nombre de Jesús, del Nazareno, Dios te bendiga, y Dios te guarde, en este día, recuérdate, su hermano, y amigo evangelista, Santo Pérez, tenemos número, aleluya, si usted desea, de llamarnos, para oración, 809-497-7586, Dios te bendiga, y Dios te guarde. Amén, hermanito, muchas gracias, para mí es una honra, haber compartido contigo, este tema, de verdad, me siento muy gozosa, gloria a Jesús, la honra, es para mí, hermanita, amén, precisamente, eso te iba a decir, que si tenías un número, y la gente quiere contactarse contigo, pero, qué bueno que fuiste sabio, y dice este número, de esta manera, finalizamos este tema, no sin antes recordarte, que le des me gusta, y si te gustó este video, bendito sea el Señor, suscríbete, no olvides darle a la campanita, de notificaciones, para activarlas, soy su hermana, Miguelina García, esta será una próxima entrega, de joven de Cristo, Dios te bendiga.